Nuevos edificios, remodelaciones y mejores espacios educativos se cuenta ahora en el Cantón de Pérez Celedón. El Ministerio de Educación Pública invierte más de 7 mil millones de colones en diferentes proyectos. En este 2019, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo destinó recursos para obras importantes en el Cantón. Entre ellas destaca la construcción del Liceo Rural El Jardín con una inversión de 1.7 millones de dólares. También está la inversión de 474 millones de colones para el Liceo Rural de Río Nuevo, 676 millones de colones en la Unidad Pedagógica José Breideroff, 747 millones de colones en la Escuela La Junta de Pacuar y 637 millones de colones destinados a la Escuela Melico Salazar. Sumado a ello, los 625 millones de colones para la construcción de la nueva Escuela de El Carmen de Cajón, los 600 millones de colones de la nueva infraestructura de la Escuela San Andrés. En el caso de la Escuela Repunta, unos 425 millones de colones y 897 millones de colones que se destinarán a la Escuela 12 de Marzo. En este último caso, se está pendiente del depósito del Ministerio de Hacienda. También hubo otras inversiones, como por ejemplo en el Centro Educativo Ignacio Durán Vega, que se destinaron casi 47 millones de colones. Y para la Gustava Agüero Barrantes, casi 76 millones de colones. En el caso de la Escuela María Mora Ureña, recibieron más de 42 millones de colones. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo, 39 millones de colones. La Escuela San Martín, 52 millones de colones. La Escuela San Marcos, unos 30 millones de colones. Y la Aurora, 57 millones de colones. A la lista se suman los más de 38 millones de colones para el pago de servicios profesionales de un ingeniero en el proyecto de la Escuela Quebradas. 30 millones de colones destinados a ingeniería, en el caso del Liceo Unesco, y 25 millones de colones en el Liceo Sinaí. Cabe indicar que otros recursos se destinaron a proyectos menores en otras escuelas y colegios. Hay varias ya con proyectos presentados, hay unas que ya empezaron los procesos, otras que están en procesos de contratación del ingeniero. En fin, tenemos por dicha, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido mucho y el esfuerzo de los funcionarios administrativos de acá, que han hecho todos los trámites para que a través de la DIES empiecen los procesos constructivos. El director regional destacó las inversiones que se están concretando. Tenemos algunas, por ejemplo, la unidad pedagógica Breideroff, es una que atiende primaria y atiende secundaria. Esta es de secundaria, la repunta ya se está terminando, es de primaria, San Andrés es de primaria, en fin, tenemos de todo. Y es que el cambio de infraestructura motiva tanto a los estudiantes como al personal. Yo les decía, miren, no es lo mismo llegar a una escuelita en donde la infraestructura está muy fea, que llegar a una escuela en donde están como las que vemos el día de hoy, que son preciosas, es totalmente distinto, la motivación de los estudiantes, de los profesores, de todos, realmente necesitamos y merecemos construcciones y edificios dignos para atender a nuestra población, que es de excelencia. Muchas de las obras ya se concretaron y otras están en ejecución.